Hola amigos bienvenidos a mi canal. Kiara Lozano es la nueva integrante de Corazón Serrano. Kiara Lozano Sánchez ganó el casting que organizó en Boca de Todos para descubrir a la nueva integrante de Corazón Serrano. La joven, natural de Tarapoto, tiene solo 20 años y se lucirá en la conocida agrupación musical de Edwin Guerrero. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Galao! ¡Por Mario Hart por supuesto también! ¡Y mucho más aquí en Boca de Todos! ¡Ya volvemos! ¡Por su vida es de querer que... ¿Y tú qué opinas? Déjanos tus comentarios y no olvides de suscribirte a mi canal, saludos.